Dime cuándo, dime cuándo, no soñando El tuit también es necesario, oiga Que lubrique su tabique, de ese perigo piche Subir, así que el impendiente con su pique Que a mi whatever usted pique Soy demasiado de sentir intenso Pensamientos de esos en la tarde, mi carácter tenso En mi comienzo, mucho un orden y deseo Sentir lo que tanto y hasta ahora no cambiaré eso Hay un riesgo a sus chores de chica fácil Con la puso apretada, creyéndose que así es A la gente es autoestima, lo que quiere hacer Yo seguiré confiando en mi intelecto Pase lo que pase, de ese compás, de ese ego que consume Si ya se levantan los errores, los pedidos que no asumen Sume su virtud y reje su defecto Pa' que entiende el resultado de lo que no es perfecto Al respecto de la manera en que me expreso Voy a marchar con mi progreso, no me expreso sin regreso Y eso, que apenas empieza, lo que empieza es el proceso De un éxito despedido que por mi hija sé que merezco No es necesario ni que trope con la rampa que rompe la trampa que jura que tiene Y el perejete que este, pa' que más se me molete Esa cosa es del lado y la codicia quiere que lo represente Porque decir que no conguilaré Vive hoy en día, como de que cuento la paz y no conguila Cuando quieran decir de mí lo peor Recuerden que al final su juicio va a llenar a mi favor Deja a la correnta que la roda se golpea Deja a la que intenta nadar contra la marea Deja a la que aconseja el rostro de esta negra fea Y deja a la que caiga, ¡eh! Deja a la que aconseja el rostro de esta negra fea Deja a la que aconseja el rostro de esta negra fea se aprocia el pensar y no coincide lo que dices con lo que hagas. Buscamos los compromisos, tengo mi meta al frente y no tengo tiempo de ver que piso. Agorra por compartir, pero no por competir, y a nadie me le cambia y en el poder se los aviso. Deja que la ropa se golpea, déjala que intente nadar contra la marea, déjala que corrompe al hombro de esta negra fea y déjala que caiga. Deja que la ropa se golpea, déjala que intente nadar contra la marea, déjala que conozca el rostro de esta negra fea y déjala que caiga. Deja la, déjala, 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 déjala. La buena vibra sobre el foy, déjala, 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 déjala. Y el futuro del rap venezolano también. Deja la, déjala, déjala, déjala. Los buñecos al ser el foy porque el rap nos brinda lució. ¡Venga! ¡Eso es el hijo que hay! ¡Venga! 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 Si de malicia, de nada creo, se siente aún en el menos fuerte. Dejo de ser ese pie, mi amor es súper inmenza, pues este es lo que me toca. No se nos quiemos mejor, el culo al hielo que ahoga. Porque confiamos siempre todo al vacío, nuestra volar y soqueada, agoniza cada día. De quienes somos ahora, sombras en los uñas, fuimos unos pa' bien, unos pa' mal, y a las finales del rin. Habrá de la incertidumbre en el que todos nos alamos, esto de mantenerse a flote, el trabajo pesado, como la gente que muere, solo por estar marchando, el juego está doblevido, por menos de un caldo, se confundir, información, no para aquí no restar. Es que lo dejen los dos, de recibir esa mano, no dejamos un show, no dicen dónde comienza, hasta echar la oposición, que nada mejor impida. Los dos triunfos contrarios, pero si escuchas, observas, encontrarás un fijo, porque es un traje también, y en el que todos nos alamos, mucho de ganas, que hay conciencia y cuerpo desarmado, para la pena tanta lucha para luego surgir, para la referencia, las cenizas, al revoco venir. ¿Qué caso te les canta un líder en ese bello país? La esperanza ya se enganza, debe de su sentir, para la pena tanta lucha para luego surgir, para la referencia, las cenizas, al revoco venir. ¡Gracias! 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 Y si lo tengo por el mundo, así que tú, calma la mano por pares tú. Los que amamos del rap no son como tú, nos subimos en el proy porque el rap nos brinda luz. Checa la beca y dale play y every day, los fríos al aire de mi gente me dicen que no toques. La rato, ando desde los 16, y ya una versión que termina de pista corté. El viento es como se hace, y grille suena la base, pero no pasa, eso no pasa, y 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 no pasa. El viento es como se hace, y no pasa, 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 y no pasa. Y no pasa, 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 y no pasa tuya que me gusta más un tranquila dilatando con vino poniéndonos a beber más mila ahora es que le tengo vida aún no aumenta la velocidad y ya los dejen caminos el oro negro es que brilla con mi sana como el petróleo por mis reservas de ríos y todo el mundo se está moviendo tuya que me repara tu mano equivóquese y haré que el pan y confunda alguna matada que confunda pero no se me confunda sube el puño si te gusta el puño así que tú de la mano por toda la estufa los que van a la casa como tú nos unimos en el coi porque el rato brilla luce así que tú te vayas le gana, le gana el cuento, le hagan el periodo hoy esto es lo bonito se le quiere, no deja muy grande, me fue la canción, si lo peco sí lo peco, sí lo peco oh, 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 oh bien, vamos ya para ustedes, síganme gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video